Bueno, voy a hablaros ahora de los comentarios en el blog. Mirad, yo cuando publico varias entradas en un blog, puedo permitir que esas entradas puedan ser comentadas por la gente que los ve. Si os dais cuenta, en la parte de abajo de la entrada, aparece un botón de comentarios. Mirad este de aquí, aquí está. Entonces, por ejemplo, veis que aquí no hay comentarios y yo puedo poner cualquier cosa. Me parece genial. Yo puedo comentar esto con una cuenta de Google, etc. o como anónimo. Iré a publicar. Es decir, puedo permitir que la gente me comente sobre una entrada, una crítica, una reflexión, lo que sea. Y sale publicada. Selecciono el perfil, anónimo. Iré a publicar. Bueno, como yo he puesto para no ser spam, pues pongo un robot, marco los casillos donde hay una señal. Eso me pregunta aquí. Siguiente. Podría quitar esto, ¿vale? Bueno. Es por seguridad, pero vamos, no haría falta. Publico. Vale. Fijaros que aquí me dice que tu comentario será visible tras la aprobación. A ver, aquí un asunto que es el siguiente. Imaginaos que yo comento una entrada y dejo que me puedan comentar. A uno de esos comentarios puede ser, bueno, puede ser un poco agresivo o ser un tono que a mí no me gustaría que pusieran en mi blog. Entonces hay varias opciones. Una opción sería que según tal cual lo escribe en el comentario, sale publicado en el blog. Con el riesgo que se supone de que automáticamente va a ser visto por toda la gente. ¿Vale? ¿Qué podría hacer para esto? Pues mirad. Tenemos nuestro blog. Tenemos las siguientes opciones. Primero, para poder permitir los comentarios, nos vamos donde pone configuración. ¿Vale? Donde dice configuración, hay un apartado debajo que dice comentarios. Aquí podemos decir donde queremos los comentarios. Debajo de la entrada. Será normal, ¿no? Pero podéis cambiarlo de sitio. ¿Vale? Decís quién puede comentar. A lo mejor puede comentar cualquiera o solamente usuarios registrados o usuarios con una cuenta de Google o solo miembros de este blog. Pues aquí podéis decidir quién queréis que pueda comentar. Y si queréis, moderación de mensajes. Es decir, ¿esto qué significa? Cuando alguien escriba un comentario, antes podéis vosotros decir si se publica o no se publica según lo que ya haya escrito. Si decís que nunca hay moderación de comentarios, pues automáticamente se puede publicar. Si decís siempre, cuando han escrito ese mensaje, lo vais a tener en otro sitio que ahora os voy a comentar para decir si se publica o no se publica. ¿Vale? Bueno, pues aquí tiene audio puesto. Se moderan siempre los comentarios. ¿Vale? Si os dais cuenta, la casilla de la foto donde había que decir dónde estaba la señal con los cuadros era para evitar que nos puedan hacer examen sobre nuestro blog. Podría haberlo quitado. Si digo, por ejemplo, aquí que no. ¿Vale? Podría haberlo quitado. ¿Vale? Y lo voy a guardar a configuración. Entonces aquí lo único que he dicho es que voy a permitir comentarios, que los voy a moderar y que los comentarios estén en la parte de abajo de la entrada. Una vez que ya tengo esto guardado, me voy a ir donde pone comentarios. ¿Lo veis aquí? ¿Qué veré aquí? Pues lo que me han escrito. Entonces vamos a esperar a ver si carga. Bueno, veis que están los publicados comentarios. Los que están esperando moderación los spam. ¿No? Entonces, bueno, aquí me han puesto un spam. ¿Lo veis? Pues yo podría decir que este comentario que espera moderación lo puedo pinchar. Puedo decir, por ejemplo, que no es spam. ¿Vale? O lo puedo eliminar directamente. Bueno. Voy a hacer un comentario para que se pueda ver. Yo vengo al blog. Lo voy a actualizar. Y alguien que ve esta entrada quiere comentar algo. Entonces, por ejemplo, bueno, veis que aquí está el comentario, ¿no? De antes. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí y digo, hola. Lo envío como anónimo y lo publico. Como he dicho que tiene que ser moderado, no va a ser visible inmediatamente, sino que necesita la aprobación mía. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Pues dentro de mi control de blog, si voy a actualizar la página, tendría dentro de comentarios, esperando la moderación, ese mensaje. Si yo veo que es apropiado, lo puedo publicar. Si veo que no, pues lo dejaría. ¿Lo veis? Esperando moderación, ¿no? Esperando moderación, tengo aquí el mensaje que me acaban de poner ahora mismo. Yo lo marcaría y digo, oye, pues mira, esto sí está bien, es correcto. Lo publico o lo elimino. ¿Lo veis? Si lo elimino, no se publicaría y se borraría directamente. O lo publico y es visible. Si voy a publicar, pasaría a publicados, ¿no? Ahí tenéis ya dos comentarios. Y cuando vaya a ver el blog esa persona, voy a actualizar, ya vería esos dos comentarios sobre esa entrada. Ahí los veis. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis cómo permitir o no comentarios. Y cómo dejar o no que se puedan moderar esos comentarios. ¿Vale? Os recuerdo que dentro de cada entrada, podríais elegir si queréis que se pueda comentar o no. Por ejemplo, si yo este mapa del colegio, o este calameo, le voy a dar a editar, no creo que se comente, aquí en opciones, dejabais o no, si se podía comentar o no. ¿Vale? Dentro de la entrada, dentro de opciones y comentarios permitir. Bueno, pues nada. Espero os haya servido. Hasta luego.